Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora, con una sesión más del encuentro de Archivos 2021. Estamos muy contentos y contentas por tener la compañía en esta sesión de la maestra Fabiola Patricia Monroy Valverde, quien trabaja en el área de difusión de ADAVI, que significa Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México. Hoy conoceremos acerca de esta importante asociación y pues primero voy a presentar a nuestra invitada de esta tarde, la maestra Fabiola Patricia Monroy, es licenciada en Historia y maestra en Análisis, Teoría e Historia del Urbanismo por la UNAM. También es autora de Tila, la historia de un Cristo Negro en Chiapas y de numerosos artículos académicos y de divulgación. Su trayectoria laboral incluye instituciones como el Archivo General de la Nación, donde fue jefa de difusión, el Museo Nacional de Antropología e Historia, el Archivo Histórico de la Casa de Moneda de México, la Biblioteca Nacional y otros proyectos particulares. Desde hace ocho años es la titular de difusión de apoyo al desarrollo de archivos y bibliotecas de México AC, desde donde ha procurado innovar la manera en cómo se da a conocer el patrimonio documental mexicano rescatado por ADAVI. Conoceremos entonces acerca de pues esta asociación. Y yo quisiera iniciar, Fabiola, con una pregunta, además de agradecerte la presencia esta tarde en esta cápsula del Archivo Histórico de la Ciudad de México, que nos platique sobre ADAVI. ¿Qué es ADAVI? Entonces, para que nuestro público la pueda conocer más sobre ADAVI. Adelante. Muchas gracias, primero que nada, por tu invitación, Carla, a este acervo tan significativo para la historia de México y obviamente también para la Ciudad de México, y con quien ADAVI también ha tenido tratos. Bueno, como ya lo mencionaste, ADAVI significa Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas en México AC, y es una asociación civil que depende de la Fundación Alfredo Harpelú, y se dedica desde hace casi 19 años a rescatar el patrimonio documental de México, tanto en archivos como en bibliotecas con libro antiguo. Entonces, este proyecto nace como este interés por salvaguardar la memoria histórica de México de los lugares más vulnerables, es decir, de los archivos municipales y de los archivos parroquiales de México. Ahorita, con la Ley General de Archivos, ya, digamos, un archivo municipal tiene la categoría de un sujeto obligado y es menester que tenga tanto un archivo de trámite como uno de concentración como un histórico. Pero hace 19 años esta situación era completamente distinta, y si bien ya existían organismos, por ejemplo, como el INA, o como otras universidades o centros que trataban de recuperar y que no se perdiera este patrimonio documental, ADAVI sí ha hecho la diferencia en ese sentido desde hace 19 años. Gracias al interés de don Alfredo Hart, de la doctora Marisabel Grañen, y el conocimiento de nuestra directora, la doctora Estela María González Cicero, que ha estado en posiciones claves, alguna vez fue directora del Archivo General de la Nación, también fue directora de la Biblioteca de Antropología e Historia. Entonces, este trabajo también acompañado por el maestro Jorge Garibay, digamos que nace ya con la mira y con el deseo de que no se pierda la memoria de los mexicanos. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, pues también nos gustaría mucho conocer, y en términos generales, es una pregunta que hacemos a todos los archivos que nos acompañan, ¿por qué es importante el trabajo de conservación que realiza en este caso ADAVI? Bueno, es para decirlo para el público general, es un país sin archivos históricos, un país sin patrimonio documental accesible, es un país que tiene memoria y que tiene recuerdos. Cuando no existen archivos o no existen bibliotecas que te dicen quién eres, es como una persona con Alzheimer, literalmente. No sabemos, estamos reinventando cada vez, no hay antecedentes, quiénes somos, o sea, quiénes somos como mexicanos se refleja también en el patrimonio documental que tenemos. Y nosotros tenemos una riqueza muy grande y de eso ADAVI está muy consciente desde su nacimiento y por ello es importante rescatar estas memorias. Y lo sabemos porque en nuestros proyectos, que tenemos más de 700 proyectos a nivel nacional, solo en tres estados no hemos estado así con algún proyecto mínimo, hay lugares, hay municipios, hay comunidades que ni siquiera figuran, digamos ahora en Google Maps, pero ADAVI sí ha estado ahí. Y a veces este rescate de estos archivos municipales y parroquiales son lo único que da testimonio de la existencia de estas comunidades. Y a veces también los archivos municipales, por alguna extraña razón, o por razones muy conocidas también, no se encuentran sus documentos completos, se quemaron, pasó por ahí, pasó un incendio, pasó una inundación, hubo algún cambio, no le interesaron a muchos encargados de, como les decía ya, de estos sujetos obligados, antes no tenían ningún interés. Entonces, ¿qué queda de esa población? ¿Dónde queda esa memoria? Pues queda en un archivo parroquial. Entonces, juntos, unos y otros van complementando y van haciendo este panorama de la memoria de México más grande. Y es para no olvidar que México tiene atrás toda una historia que necesita ser rescatada y necesita ser escrita. Y por otra parte, el rescatar los archivos municipales permite a las autoridades mismas saber qué han hecho sus predecesores y tomar mejores decisiones en cuanto a políticas de desarrollo municipal. Pues muy interesante el trabajo tan arduo que se ha realizado y también quisiéramos, entonces, adentrarnos un poco más, conocer acerca de los proyectos, algunos, porque si son 700 creo que no acabaríamos, pero quizá algunos muy significativos que estén vigentes, platicar un poco más concretamente de los proyectos en los que actualmente o que hayan trabajado en su momento y sean muy relevantes, pues en los que haya colaborado a David. Pues a David te contaré que se divide, o sea, el patrimonio documental es tan amplio que para eso tenemos distintas coordinaciones que abordan cada uno de estos rubros, por decirlo así. Entonces, tenemos una coordinación de archivos civiles eclesiásticos desde donde se trabaja con los archivos municipales, con los parroquiales, pero también hemos trabajado, por ejemplo, con ustedes, como lo mencioné, hemos trabajado con el Archivo General de la Nación, con la Cineteca, con Puebla, con Oaxaca, también. Uno de nuestros proyectos más emblemáticos ha sido el rescate y la ordenación de lo que hoy es el Archivo General del Estado de Oaxaca. Entonces, fue un proyecto que se llevó prácticamente cinco años y medio de trabajo intensivo y arduo, desde rescatarlo de las diferentes sedes en donde estaban todos estos documentos, que ni siquiera podía decirse que eran un archivo, era solo un lote de papeles malcuidados, que esa es la diferencia que hace a David, ¿no? pone unos papeles que todo el mundo consideraría que son viejos e inservibles, los rescata, los organiza y se ponen ya a disposición de las personas interesadas, porque eso es lo que constituye un archivo, que puedan tener acceso a la información. Entonces, se reúnen todos estos documentos, se rescatan, se organizan, se ponen en mejores condiciones de las que estaban, se limpian, se colocan en cajas, se hacen inventario y se trasladan también, eso fue muy bonito, que se hizo un edificio expropeso para el Archivo General del Estado de Oaxaca. Entonces, es uno de nuestros, digamos, proyectos más interesantes en cuanto a alcances, en cuanto a tiempo, pero también tenemos, como otras coordinaciones, les decía, tenemos la coordinación de bibliotecas y libro antiguo, en donde en algún momento, en alguna población también de Oaxaca, investigando o rescatando el archivo parroquial, se descubrieron que había dos libros y que en su momento fueron los únicos ejemplares que se conocían de estos libros de Coa. Entonces, también tenemos otra área, que es el Centro de Conservación, Restauración y Encuadernación, digamos, estoy diciendo como los proyectos emblemáticos por área, en donde hemos tenido la fortuna de trabajar con documentos, tanto del Archivo General de la Nación, como de diferentes lugares de México, que nos han permitido trabajar con ellos y dejarlos en mejores condiciones de las que fueron entregados. Hemos trabajado con lienzos del siglo XVIII, con estos graduales que ya mencioné, del siglo XVI, y otros también documentos muy importantes. Hemos trabajado también para el Archivo General de la Nación y diferentes instituciones nacionales y estatales que nos han confiado su patrimonio. Tenemos también, por otro lado, en la Coordinación de Conservación de Fuentes Fotográficas, que como ustedes saben, los documentos fotográficos, cuando les dices, ¡ay! o antes decían las fotografías impresas, no le pongas el dedo a la foto porque la vas a ensuciar. Este, precisamente, como son documentos hechos a partir de una base química, son muy delicados. Los que conocemos, pues son las fotografías que todo el mundo tiene todavía y que todavía se mandan imprimir. Pero también hay documentos con soporte de vidrio, hay documentos hechos a base de nitratos de plata y otros de celulosa y otros tipos de soportes, o sea, en donde está asentada la imagen, que son muy, muy delicados. Entonces, por eso tenemos una coordinación dedicada nada más a este material. Y hemos trabajado también con archivos, por ejemplo, el Álvarez Bravo, que es uno de nuestros fotógrafos emblemáticos de México. Hemos trabajado con archivos o con colecciones que tiene el Archivo General de la Nación. Y bueno, pues nos da mucho orgullo que nos busquen en ese sentido, porque tenemos a los expertos en la materia, ¿no? Y como resultado de todo este trabajo, pues están las salidas, por decirlo así, que está la coordinación de publicaciones y la coordinación de difusión. Y la coordinación de publicaciones va a tener todo este material, todos estos inventarios, todos estos resultados ya de los catálogos, tenemos las guías generales, por ejemplo, vamos a tener material de conservación, material de encuadernación, distintos tipos de estudios, entonces hay diferentes líneas editoriales, inclusive tenemos cuentos para niños referentes al material del patrimonio documental, para que vayan formándose la importancia de estos materiales, ¿no? Y bueno, la coordinación de difusión, que es a través de la cual podemos conocer el trabajo global de Adabi. Con la última pregunta, que creo que es muy importante para cerrar esta entrevista, ¿cómo podemos acercarnos al trabajo de Adabi, a sus publicaciones, a su trabajo, a lo que han realizado? Bueno, pues finalmente, para responder esta pregunta, tenemos la coordinación de difusión, que nos encargábamos cuando había actividades presenciales, pues andábamos en lugares en donde se pudiera defendir el patrimonio documental con presentaciones, con exposiciones, pero ahora, con este nuevo ritmo de vida que tenemos, pues están nuestras redes sociales, tenemos Twitter, tenemos Facebook, estamos también en YouTube, por ejemplo, todos nuestros canales de comunicación en redes sociales, pues están actualizándose prácticamente todos los días, y además nuestro sitio web, que es www.adabi.org.mx. Entonces, ahí pueden ustedes consultar todo lo que tiene que ver con Adabi, desde quiénes somos, todos los proyectos que hemos llevado a cabo, en dónde están localizados estos proyectos, por coordinaciones, inclusive hay un mapa que les dice en qué estados de la república hemos trabajado más, y en qué lugares hemos trabajado qué cosas. También tenemos un, de nuestros productos estrella, por decirlo así, que se alojan en nuestro sitio web, está un banco de datos de los fondos bibliográficos antiguos de México, que son los catálogos de todos los libros antiguos que Adabi ha catalogado en distintas bibliotecas, prácticamente desde Durango hasta la Ciudad de México, Oaxaca, Querétaro, todos estos acervos, tanto de bibliotecas, digamos, de corte civil, como de bibliotecas de carácter eclesiástico, y eso es muy importante porque no, no, es difícil encontrar a veces estos accesos a este tipo de bibliotecas, ¿no? Entonces, en este catálogo ustedes pueden ver los diferentes libros antiguos y en dónde se encuentran, ¿no? Y pueden acudir a la biblioteca correspondiente a consultarlos o a solicitar su consulta. Tenemos, por ejemplo, otro de nuestros trabajos más relevantes, la Biblioteca Palafoxiana, nos encargamos de hacer el inventario y el catálogo que está disponible a través también de nuestro sitio web, ustedes pueden buscar por libros de, o Biblioteca Palafoxiana, y va a salir todo el catálogo de libros antiguos que tenga la Biblioteca Palafoxiana, que es una de nuestras bibliotecas emblemáticas en México, ¿no? La primera biblioteca pública, inclusive, de Latinoamérica. Encontramos videos, encontramos, por ejemplo, GIFs, que fueron los primeros GIFs que se hicieron a partir de ilustraciones, de libros, de capitulares de libros antiguos. Tenemos también nuestra serie de conferencias, tenemos audios, tenemos un programa de radio que se llama Memoria y Movimiento, tenemos un boletín que si desean suscribirse, pues pueden escribir a contacto, arroba, adavi.org.mx, y cada mes les mandaremos como las noticias más trascendentales de nuestro medio, de nuestra asociación. Y, bueno, tenemos también nuestro catálogo de publicaciones, prácticamente todos los instrumentos de consulta, todo lo que tenga que ver con inventarios de archivos municipales y parroquiales, pueden ustedes consultarlo ahí y descargarlo también, y o solicitarlo, ¿no? Entonces, como ven, nuestro sitio web tiene muchísimo. Esto se actualiza prácticamente diario, tenemos una sección de noticias que también es única, por decirlo así, porque vamos recogiendo diario lo que hay de noticias del patrimonio documental, tanto en México como a nivel internacional. Entonces, si ustedes quieren estar actualizados en ese rubro y conocer la actividad que existe en archivos, en bibliotecas, de libro antiguo, de restauración, pues ahí también tenemos nuestra sección de noticias, que tenemos todo un historial, entonces pueden ustedes hacer rastreos de información que se ha dado, como les dije, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, creo que somos una opción para estar completamente al día al respecto de las noticias del patrimonio documental. Muy bien, pues les invitamos a que visiten los recursos digitales de ADAVI, que sin duda serán muy útiles para las investigaciones y la búsqueda de información. Pues de esta forma cerramos esta cápsula del Encuentro Virtual de Archivos 2021. Agradezco muchísimo a Fabiola que haya estado en esta ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a ti, Carla, y pues a seguir conservando el patrimonio documental. Exacto, así es. Y bueno, pues continuaremos con este Encuentro Virtual de Archivos 2021 desde las redes sociales del Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.